La Embajada de Estados Unidos en el país anunció este lunes la reanudación limitada de las entrevistas presenciales para quienes solicitan visa de paseo por primera vez. A través de un comunicado publicado en su portal web, indicaron que la apertura ha sido de manera gradual, según lo permitan los recursos y el personal. Asimismo, la Embajada recomendó a los solicitantes que no tienen una emergencia esperar antes de programar su cita, ya que las fechas pudieran extenderse hasta el 2025.